Hola que tal mis amigos de Gente RD, David Ruiz como siempre con ustedes. Ayer se dio un acontecimiento durante la celebración de Premio Los Nuestros de la cadena Univisión. Y es que la presentadora dominicana Clarisa Molina, bandera en mano y con un escrito en su antebrazo derecho, Dios levantó su voz por las cosas que están sucediendo en la República Dominicana con el asunto de la crisis política tras la suspensión de las elecciones el pasado 16 de febrero. Aunque el tiempo, espacio, causa y forma distinta, la modelo y presentadora dominicana imitó a la cantante chilena Mon Laferle, quien aprovechó la alfombra roja de los premios Grammy el año pasado celebrado en Las Vegas para mostrarse semidesnuda con un mensaje para denunciar el estado de violencia y opresión que vivía Chile en esos momentos. Bueno, pues Clarisa Molina, bandera en mano, como señal de patriotismo, utilizó la plataforma de Premio Los Nuestros de la cadena Univisión que todo el mundo tenía a sus ojos puestos allí para pedir libertad y democracia. Dios, patria y libertad. Llevaba escrito en su brazo derecho palabras que son las principales del símbolo patrio dominicano, el escudo. Dios, patria y libertad. La santiaguera que forma parte del programa estelar de la cadena Univisión El Gordo y La Flaca asumió con mucha responsabilidad su pedido con un mensaje a los quisqueyanos en el mundo y lo colocó en su cuenta de Instagram con su antebrazo. No sabemos si es un tatuaje o si lo hizo con alguna pintura, pero así rezaba. Dios, patria y libertad y con una bandera en la mano. Y entonces desde ahí dio un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram y que nosotros le vamos a estar dejando a usted para que lo escuche de manera integral. Recuérdense que yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. ¡Viva expresión de dominicanidad! Bueno, aquí estoy desde el premio nuestro decidido traer la bandera, mi bandera, mi tierra, la que me representa. Y aquí dice Dios, patria, libertad. Esto significa mucho para mí porque tenemos que yo creo que levantar nuestras voces, alzarla desde donde sea. Y creo que es una gran plataforma para que llegue a muchas más personas que obviamente se unan a esta causa, que es tener nuestra democracia en la República Dominicana. Yo estoy muy lejos y me duele mucho no poder estar allá, pero desde aquí, de todo corazón estoy con ellos. Yo sé que vamos a lograr lo que por derecho nos pertenece, que es nuestra libertad, la democracia, porque el país está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad elegir qué es lo que queremos en nuestro país. Bueno, aquí estoy desde el premio nuestro decidido traer la bandera, mi bandera, mi tierra, la que me representa. Y aquí dice Dios, patria, libertad. Esto significa mucho para mí porque tenemos que yo creo que levantar nuestras voces, alzarla desde donde sea. Y creo que es una gran plataforma para que llegue a muchas más personas que obviamente se unan a esta causa, que es tener nuestra democracia en la República Dominicana. Yo estoy muy lejos y me duele mucho no poder estar allá, pero desde aquí, de todo corazón estoy con ellos. Yo sé que vamos a lograr lo que por derecho nos pertenece, que es nuestra libertad, la democracia, porque el país está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad elegir qué es lo que queremos en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.